Ayer declaró que la muerte de la vecina de Palomar, Miriam, era una muerte evitable, producto de que la justicia liberó al delincuente que mató a esta vecina. ¿Se va a intentar avanzar con un jury a aquel juez que liberó a este delincuente? Bueno, a ver, dos cuestiones al respecto. Yo no tengo competencia para mejorar con un jury, eso es una decisión en todo caso de los legisladores. Lo que sí queda claro, y yo lo sigo sosteniendo, es que el crimen del homicidio en Miriam se podría haber evitado. Estamos hablando de una persona que fue capturada tres veces en el 2015. En esta gestión, estos diez meses, nosotros hicimos allanamiento y lo capturamos también a este muchacho Chazarreta en febrero y luego en principio de abril. De esos cinco casos, tres están carátulados, tiene tres carátulas de asalto a mano armada, es una cuestión de tiempo. ¿Cuántos más íbamos a esperar? ¿Cuántas veces más lo íbamos a dejar robar para que le gatille a un vecino como nos gatilló? Ahora lo que todos saben es que toda la banda está detenida y queremos que esta es una oportunidad, que está toda la banda detenida con su jefe, que no lo larguen, que no lo dejen salir, que dejen cómodo y bien más tranquilo a los vecinos. Así que este es un pedido para quienes llevan esta causa, sé con la responsabilidad de que lo hacen, pero que hay una parte de la biblioteca que puede utilizar a esta gente, cada vez que sale, roba y mata. La verdad que el combate se hace muy difícil cuando a la misma persona, como decía Ramírez, hay que detenerla cientos de veces. Hay un homicidio reciente en José de Paz donde la persona había sido detenida dos veces en el transcurso de este año. O sea, se reitera y nosotros podríamos evitar los 33 muertes, homicidios en la provincia de Buenos Aires. Si quienes lo hicieron, que tendrían que haber estado presos, habrían estado presos. Teleferro, ¿puede hacer una síntesis estadísticamente cuántos asignamientos hubo desde que usted asumió el morón y detenciones? No tengo el número exacto de la cantidad de asignamientos, además yo no instruyo el asignamiento, no instruyo la justicia. Lo que sí está claro es que en algunos casos hemos hecho diferencias importantes con lo que se venía haciendo. Uno de los casos es, por ejemplo, recién mencionaban el barrio Gardel, el otro caso es el barrio Bañez, donde estamos constantemente presentes y donde por suerte, como queda demostrado hoy, gracias al trabajo de la doctora Fernández, estamos trabajando muy articuladamente. Tenemos la suerte de tener acá, inclusive en este caso, ya una fiscalía especializada, donde trabajamos todo el tema de drogas también. Pero con el delito en general, por suerte estamos articulando muy bien con la justicia y desde ya nos viene muy pero muy bien el esfuerzo y la colaboración constante de la policía de la provincia de Buenos Aires y también del Ejecutivo Nacional en términos de seguridad.